Bueno, esperemos que esta no vaya para el mismo rumbo que las dos anteriores porque esta se llama Favola 63, el lobo, la nana y el niño, entonces esperemos que no trate de que se los quede comer, pero quien sabe, vamos a leerla, vamos a ver, vamos a verla, dice Se llama hambriendo un lobo, pues ya está hambriendo y ya va para allá Y vagaba en busca de su comida, porque todos los intentos anteriores con la cabra y el cordero Nomás no, nomás no, o sea, bien inteligentes esos animales Ok, vagaba en busca de su comida, entonces llegó a una choza y oyó a un niño que lloraba y a su nana que le decía O sea, el lobo oía humano No llores mi niño, porque te llevo donde el lobo Y el lobo, yes Ok, pero si era un bebé, o sea, bueno, ok El niño así como, que, 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 no entiendo, no entiendo Todavía no hablo español humano, hablo bebé, gargiencia Bueno, creyendo el lobo aquellas palabras Ay, está pobrecito con tanta hambre y tan ilusionado y tal, ¿cómo se dice? Bueno, en fin, está inocente Creyendo el lobo aquellas palabras, se quedó esperando por mucho tiempo Hasta que se hizo calaca, no, eso no dice Y cuando, y llegada la noche, ah, en el mismo día La nana, cuando arrullaba al niño, le cantaba Si viene Le cantaba Si viene el lobo, lo mataremos Al oír el lobo, las nuevas palabras Siguió su camino meditando En esta casa dicen primero una cosa Y después quieren hacer otra muy diferente Ok, ahí se acaba Y otra vez Ya sé que va a parecer que soy muy flojo Pero es que no, no me llega ninguna idea de una moraleja Entonces tenemos que leerla Para que el video no se haga largo conmigo Aquí atorado pensando ¿Qué quiso decir? ¿Qué le entiendo? Lo curioso, lo bueno de las fábulas Es que ya traen la moraleja incluida Porque si no Y como digo, si fueran, como ya había dicho antes Si fuera un examen y tuviera que contestar que aprendí Va a estar difícil Me va a tener que tomar un tiempo Bueno, dice la moraleja Más importante que las palabras Son los actos de amor verdadero ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? Ok, más importante que las palabras Son los actos de amor verdadero ¿Qué tiene que ver con que el lobo fue Y tenía hambre y se esperó y se fue? Porque dijeron que escuchó ¿Qué tiene que ver? Ok Ok, bueno Ahora se llama el lobo Escuchó algo Se quedó ahí porque le gustó Escuchó Después escuchó y se fue ¿Cuál es la elección de eso? Nueva elección Ok Entonces después dice la moraleja Más importante que las palabras Son los actos de amor verdadero Espérate porque debes hablar Bajito Aquí está el micrófono Ok, no Vamos a Ok, no Ok Ok, sí y no Olvidémonos de la fábula Que otra Como en otras ocasiones No tuvo nada que ver Vamos a lo que es la moraleja Pero vamos a Hacer esto Más importante que las palabras Son los actos Actos Hasta ahí Y todos lo saben Más importante que las palabras Son los actos El resto Es lo de a menos Entonces Esa es una moraleja Que no tiene nada que ver Con la historia Pero es un buen mensaje Ya saben Mucho habla el que no dice nada Y más habla el que hace Las cosas en vez de decir Que las va a hacer O que O está ahí nomás diciendo Y no hace nada Ok Si me entendí No Si me expliqué O si me entendieron Si me entendí Así que me entendí Lo que dije Ok Parece que estoy muy feliz Pero no estoy Estoy muy de mal No, no es cierto Estoy aquí Pero bueno Ok Bueno, eso era todo Y este fue la fábula El lobo La nana y el niño Ahorita las pongo Y nos vemos Para la otra semana Estaba flojeando un poco Con los demás videos Pero bueno Ya bueno Pongo uno diferente Los de editar Sale pues Bye Thank you